¡Uh! Bonito ¿Qué es eso? Esto se llama trajinera ¿Te gustó? Lo sé ¿Sentamos aquí? Sí, pero quiero ver cuánto me recogimos Miren, ¿qué tipo de recorrido quieres? Pues el normal No, se me hace muy caro ¿Con ganas? ¿Te voy a cobrar? Los 1.100 y te va a dar una hora completa para llegar a todos los que aquí llegues al centro del aire No, pero sabes que me lo estoy dando caro Bueno, sé que es tu trabajo, pero he venido varias veces y Máximo pago 500 Yo, la última vez, te cobraron 380 pesos ¿Por persona si usted te cobró? No, por persona no, me cobraron toda la... ¿Todos te van a cobrar lo mismo? Es que también cobran así porque son extranjeros Yo soy mexicano Yo lo sé, patrón ¿Ah, sí? Yo soy coreano Vamos ¿Cómo es con vosotros? No, muchas gracias, pero siento que sí está muy cara ¿Cuántos decís pagarme? Pues es que te digo, yo pague la otra vez 400 pesos ¿Qué me grasa el señor? ¿No? Una guerra de negocio Para aprender negociado mexicano Está muy bien Un gobierno Los presos del gobierno Alcaldiano Son de Marcos Yo trabajo con el Alcaldiano ¿Qué? ¿Y si usted quiere ponerme también? Entonces, ¿dónde usted? No, 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 no ¡Uy, se chocó! ¿Qué, tú tienes licencia? No, aquí no se necesita licencia ¿Ah, sí? Yo voy a manejar ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Está muy profundo? Tiene de 3 a 4 metros de profundidad ¡Wow! ¿Si gustan liceladas más bebidas? Aquí dice 500 por hora ¿Y ellos? Y ella peleó por mil pesos Por mil 200 pesos ¿Sí entienden? ¿Sí entienden? Por eso uno tiene que alegar Ah, mira La que vende ¿Ya viste la licelada? ¡Wow! Tienda Sobre agua ¡Baila, baila, baila! Cierta de la orilla De la orilla de las de Sara A ver Que te empezara a colgar muñecas Y se las encontraba en la basura O cualquier parte Que las recogiera Y las colgara en todo su aire Esa es una pequeña versión De la historia De la orilla de las maletas Y no lo hicieron De la orilla de las maletas Y no lo hicieron ¡Uuuuh! ¡Tiene miedo! ¿Ah sí? ¿A ti también te da miedo? A mí? Yo sí Yo pensaba que para los mexicanos Serían bonitos ¡Claro que no! Porque día de muerte tiene ¡Ay! ¿Y eso? Oye, para que la cortan Ya está muerto Está matando de nuevo Para una corrida De una hora y media Yo coger 100 pesos Ya te puedes quedar A trabajar aquí Dale, dale, dale Agarra palo Agarra palo ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Muy! ¡Casi me ensortas el palo! ¡Ay, tú intenta! Yo sí puedo Yo me dedicaba a esto ¡Ay, ay, ay! Cuida, la verdad se va Es que no sabes ¿Ahora sí? ¿Tú sabes? Uno sabe agarrarme en el palo ¡Uy, uy, uy! Y así se va ¡Uy! 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 ¡Difícil! ¡Oye, eres profesional! Ya nomás uno se va Por favor Ya estamos avanzando La pregunta A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dale, dale, dale ¡Piratas! Somos piratas ¡Piratas! Ya, 10 pesos. Se ve fácil, pero ya viste que no es fácil. Sí, es difícil. Nosotros lo hacemos bien fácil. ¿Pero no te cansas? No, porque como yo estoy aquí, les dije, ya es como si fuera la rutina de él y ya. Si estar aquí, depende de las horas que ustedes quieran, 5, 6, 4, 3 horas. ¿Y tu brazo está fuerte, papi? ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy braquito todavía. Pero tú eres niño, ¿no? Está chiquito, está como 17 años. ¿Cómo te llaman? Daniel. Soy de aquí, de las Sagineras de Xochimil. Con mucho gusto. ¿Cómo te gusta? Ese partido, Corea ganó Alemania. ¿Sí o no? Pero, pero, nosotros ganamos Alemania, por eso que ustedes subieron allá. ¿Sí o no? ¿Esto ya dará, no? Sí, sí, sí. ¿Tú no sabes de ella? ¿Un tipo de mezclado de cultura coreana y cultura mexicana? No creo que esté malo, pero... ¿Está rico? ¿Está rico? ¿No lo pago? ¿No? ¿Y yo también cocina? ¿Un coreano? De hecho, ahorita, hay un coreano y un mexicano en la cocina. ¿No se sabe quién cocina? Entre los dos. Entre los dos. Uno cocina el fideos y otro prepara la salsa. Un fusión, un fusión. Gracias, mi hermano. ¿Tú sabes? Sí. Aquí ya escribe, coreano. ¿Qué dice? No sé, ¿qué dice aquí? No sé. Si tú trabajas aquí. Aquí está. Esto es caliente. Muy bien. Cométela toda. ¿Ah? Cométela toda. ¿Puedes? Sí, gracias. Todo bien, todo bien, muy bien. Gracias, mi hermano. ¡Oh, muy bien! Gracias. Gracias. El bulgogi. ¿Cocina? ¿Cocina? Sí, pero eso está mucho caliente todavía. Sí, chequea con tu mano. Mira. Ajá, ponla aquí. Ah, chequea. ¿Así? ¿Así nada más? Sí, espérate. ¿Así vamos a comer uno cada uno? ¿Así cocinas? Palipalí, palipalí. ¡Ay, mételo! Palipalí, pero mijito, palipalí aquí. Espérate. ¿Así vamos? ¿Qué? Según te pongo así. ¿Cómo dibujo? Espera, así. ¿Y no hay ajú? Falta aceite de sésamo. ¿Así? ¿Sí? ¿Aceite? Está haciendo taco. Y luego así. Pero ¿sabes qué? Lo voy a mojar más. ¿Sí? 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 ¿No te pica? ¿Echaste esto? Claro, aquí. Oye, ¿qué haces? Es aceite. Oye, ¿qué haces? ¿Echaste aceite? Claro. ¿Así no va? Es un taco mexicano. Oye, no es bulgogi, es salzagogi. ¿Cómo se llama esto? No. ¿A ver, pronuncia? Nunca puedo. ¿Cómo se llama? Chayamia. No, usted, ¿cómo se llama? Ah, no. Típico broma. Se ríe. Muchas gracias. ¿Era qué? Un abo para acompañar el chico. Wow, qué grande. Wow, es que yo soy débil de picante. Mmm, qué diferente. ¿Te gusta? Uy. Uy. Mira. Eso te mata. Mmm, mmm. Uy, pica. Oye, con cara de picante y con su mano de... Está buenísimo, pero pica mucho, mucho. Ajá, los mexicanos lo que hicieron fue ir a la embajada de Corea y sacaron al embajador. Digo así como de... Porque gracias a ustedes pasamos a la corte final y todos así. O sea, veíamos un coreano lleno de tela. Gracias a ti, mira, pase. Si hubiera estado ahí. Nombre todas, ¿te amarían? Ah, coreano. Sí. Gracias, Corea. Ella está buscando un coreano. Ah, sí. Para chuparla. No. Chuparle dinero, mi hijito. Sí, sí, sí. Ni creas que vas a subir un video así conmigo en mis peores fachas, ni arreglada, ni pintada, ni nada. Sí, oye. Te ves bonita. Ah, añofa su vida. Cáncer mía. ¿Cómo va esto de rando en un culé? Oye, ¿ya comiste mucho? No. ¿Vas a comer más? Chán, chán. Chán, chán. Casi no como, güey. Ya pase hace tres platos. No, 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 güey. Esto no tiene que salir. Oye, tú me dices que te voy a invitar, pero solo tú comes todo. De Tinder, ¿no? De Tinder, sí. Te voy a enseñar mi vocabulario coreano. Aparte de Judo. ¿Qué cosa es Judo? El son. ¿Eso por qué sabes? Jupan. Yaji. Oye, ¿quién te enseñó? Cuando ganó México, ahí aprendí. Digo, si ya vas a subir el video, promocioname aquí. Ok, ok. ¿Qué cosa pronunció? En Judo, en mi Judo, pueden chequear mi perfil. Tú eres normal, ¿no? En México. Sí. De hecho, soy tranquila. Pues mira, un ama de casa. Pero salgo contigo para comer. ¿El pelo? Sí, sí, ya, ya, ya. No, yo te voy a ir, ¿no? ¿Tú voy a ir? ¿Para llevar? ¿Para llevar? ¿Para llevar eso? ¿Sí? ¿Así dice? ¿Sabe hablar coreano? Sí, sí sabe. ¿Así? ¿A ver? ¿Para comer aquí o para yo? No, hablas muy bien coreano. Sí. No, era chino. Ahí se la cuenta. Sí, sí, no sé. Gracias. No, yo pago. ¿Mitad, mitad? ¿Mitad, mitad? Sí, yo pago mitad, entonces. Dime, ¿cuánto es? Mitad. ¿Son 90 pesos? Tú, ¿qué sobra paga? Uy, ella está pagando propina de 100 pesos. ¿Por qué? Porque le quiere. ¿A cuál está pagando? Tú, que estás viendo esto, a ti te quieren. ¿Oh? O sea, tú no, el que va a ver esto. Uy. ¿Paga en este? Sí, efectivo. Sí, efectivo. Ella está pagando propina. Pa' ti, pa' ti. Ah, gracias. Está generoso, bro. Ella está preguntando cuánto cuesta tu número. En México no es así. ¿A dónde es así? Aquí es así. ¿Cómo es directo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vamos a mi casa. ¿Así es directo? Alguien es que sí. Wow. Güey, no se liban, mamá. No mames, pero estoy soltera, güey. Esto es sexy, güey. Sí. Bueno, ¿ahí está? ¿Y qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar? Güey, esto no fue comida. Vas por nuestro negocio. Gracias por ser mi amiga. Ay, gracias. ¿Eso? Es que es así, pero se transforma así. Mira, mira, aquí quiere saludar a un futuro famoso artista. Di cansamnida. ¿What? Cansamnida, cansamnida. Déjame decir. Cansamnida. ¿Cómo es? Déjame decir lo que tú quieras decir. Déjame decir lo que tú quieras decir. ¿Qué? 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 Cansamnida. ¿Dónde? Cansamnida. Uy, aprendió rápido. Oh, claro, por su tía la borracha. Claro, yo voy a hacer la famosa. A ver. Salve de dentro. ¿Viste? No, no puedo hacer bajosa, sí. ¿Vale? ¡Cociccua! ¡Cochipi, bochimida! ¡Oh, perfecto! ¿Y tú, a ti solo? ¿Eh? ¡Cochipi! ¡¿Tú me lo enseñaste? ¡¿Tú te lo vives?! ¡Oh, oh, oh!